Y esta ambición de medida por las mujeres, la pasta y los focos me está quitando la vida muy poquito a poquito a poco. Me pregunta la prensa, Puchito, ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar, pa' que me escuche tu apaña. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido. ¿Qué va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido? Lo hice por ti, lo hice por ti, lo hice por ti. Yo he nacido bohemio, pero tu amor me ha cambiado Y ahora quiero triunfar y ganar y salir en la tele y la radio Es un veneno cruel y violento que estáis alimentando ¿Qué va a hacer que me mate? Mientras todo se guisa y mira Lo hice por ti, lo hice por ti, lo hice por ti, lo hice por ti Lo hice por ti, lo hice por ti, por ti Y aún recuerdo al chaval hambriento que no invitaba a ese al baile Antes cuando era inocente, antes, pero antes yo no era nadie Y ahora todo el día metido en farra, escapando pa'lante Intentando olvidarte, toreando recuerdos que arden Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido ¿Qué va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido? Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido ¿Qué va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido? Lo hice por ti, lo hice por ti ¿Qué va a hacer que me mate? ¡Gracias! ¡Gracias!